Bueno y lamentablemente esta es la imagen con la que nos despertamos hoy martes. Basura acumulada en diferentes puntos de la ciudad. Y esto a raíz justamente del bloqueo en el vertedero. Hemos hecho un recorrido por diferentes lugares de la ciudad y este es el resultado del paro de 72 horas. El bloqueo que lleva a cabo los trabajadores de aseo urbano en el vertedero de San Miguel de los Hunos. Realizamos este recorrido por diferentes mercados donde es observado así contenedores llenos de basura. También calles del centro de la ciudad y en los diferentes barrios se observó la misma situación. Grandes cantidades de desechos que no pudieron ser recogidos debido a las movilizaciones que se vienen desarrollando. Debido a que no se ha llegado tampoco a ningún acuerdo entre la empresa Piraí del municipio y los trabajadores de aseo urbano. Que exigen el pago de sueldos entre otros incumplimientos plasmados también en su denuncia. Luego de que los trabajadores de aseo urbano hayan ingresado a un paro exigiendo que se les cancelen los diferentes sueldos adeudados, en diferentes puntos de la ciudad se puede observar los basureros que están llenos de bolsa con distintos residuos. La capital cruceña llevará algunos días sin el recojo de la basura hasta que los trabajadores del aseo urbano lleguen a un consenso con Emacruz y la empresa Piraí. El recojo de basura es una tarea que no se puede postergar. Así es como encontramos otro punto en una avenida bastante transitada en la ciudad de Santa Cruz. La misma que se encuentra muy cerca a una unidad educativa, lo cual la basura acumulada puede traer bastantes consecuencias para la salud. Los vecinos no saben qué hacer con su basura en sus domicilios. Se han decidido sacarla muy cerca de este contenedor ubicado en una avenida principal. El mismo que se encuentra rebalsando de bolsas y es evidente que los camiones recogedores de basura no están llevando adelante su trabajo. Cada mal aspecto y también es peligroso el mal olor para los vecinos que vengan a recoger el carro basurero y ya está lleno. Como vecinos nos sentimos incómodos. Imagínense que esa heliondera contamine a alguien. El mal olor, todo eso. Y mayormente ya no convienen y botan cosas que es purifacción y el olor es... Escuchábamos justamente el reclamo de los vecinos por la acumulación de basura, pero también por los olores nauseabundos que esto genera. Y nos trasladamos hasta otro punto de la ciudad, Alejandra Fernández. ¿Qué es lo que está sucediendo en el lugar donde usted se encuentra? Con la basura hasta el tope, así están los contenedores de basura que están ubicados en la ramada, precisamente en el primer anillo, esquina Irala. Y no es uno o no son dos contenedores, sino son cinco los contenedores que están dispuestos en este punto de la ciudad donde, como saben, hay un mercado y la gente viene a depositar aquí sus desechos. Tenemos cinco contenedores de basura que están completamente llenos de diferentes residuos, restos de comida, bolsas rotas con basura líquida y también sólida que está desparramada, diferentes ramas, todo tipo de bolsas como pueden ver. Y por supuesto, hay un pésimo olor cuando uno pasa por aquí, un olor nauseabundo. Y es importante entender que esta es una zona muy transitada, donde pasan peatones, donde la gente toma micros, toma trufis y hay todo tipo de residuo que está oliendo fatal. Además, quiero que vean al frente lo que sucede. Un cúmulo de bolsas de basura que están alrededor de un árbol porque la ciudadanía no tiene dónde más depositar su basura. Esta es la situación que se vive solo en este punto de la ciudad, pero que lo hemos visto también a lo largo de la ramada. Hay bastantes bolsas que están dispuestas sobre la acera que no han sido recogidas, basura que no ha sido recogida. Y esta situación se replica en otros puntos de la ciudad a raíz de las diferentes medidas de protesta que están desarrollando los trabajadores de aseo urbano. Entre ellas, un paro de 72 horas que ha implicado que no se recoja la basura y que tampoco se barran las calles, que están también llenas de diferentes desechos, principalmente plásticos y bolsas, y que justamente con el viento están empezando a volar y a disponerse en otros puntos de la ciudad. Esto es lo que se vive solo en la ramada y que se replica en diferentes zonas de la ciudad. Los contenedores llenos de basura y varias bolsas dispuestas en las aceras por donde tienen que circular los peatones. Muchísimas gracias, Alejandra. Esto es lo que está sucediendo en diferentes...